Gracias Su casa Bordeando la autopista Hizo que ella creciera Muy deprisa No quise conocerla de aquel modo Si quieres comprar algo Tengo todo Pocas veces sonreía Pero con eso a mí Me valía No pude acompañarla en aquel vuelo Porque apenas pisábamos El suelo Y antes que nuestro tren descarrilara En marcha me bajé sin decir nada Otro tiempo me gustaba Cuando en su mismo barco viajaba Yorah 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 La vi en un par de aquellos que frecuentan Estaban en negocios en la puerta Y comprendí que nada Había cambiado Ojalá nunca la hubiera encontrado Juro que era buena chica Que compró papel a la vida A la vida Yorah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video